Tras una serie de gestiones por parte de las autoridades departamentales, la Asamblea Legislativa aprobó la construcción de un hospital oncológico en la ciudad de Potosí, que se estima arranque en funcionamiento los primeros meses del 2020. Muchos de nuestros enfermos se iban a Sucre, lo más cercano, o a Tarija, o a La Paz, donde uno tenía que gastar en el tema del hospedaje, estamos hablando de hotel, o a su misma comida, lo hacían en el tema de pasajes. Uno lo hacía, si bien tenía que pagar su tratamiento, tenía que gastar en este otro presupuesto, era más gasto para el enfermo. En cambio ahora, todo el empeño lo hemos puesto en el oncológico, y es una realidad, debemos de informar, estamos poniendo plata para el estudio, para lo que es la ejecución del proyecto, y de una vez la puesta en marcha. ¿Qué consiste la puesta en marcha? Así que tengamos ya doctores oncológicos especializados, tengamos los equipos que se quieren en el tema oncológico para hacer quimioterapia, radioterapia, esa situación también ya va a contar este puesto en marcha. Y estamos pensando, como asamblea departamental, que este proyecto entre en vigencia el 2020 a principios de gestión. Son más de 27 millones de bolivianos que se tienen desde el inicio a la ejecución, todo el gasto hasta la puesta en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias!